Gracias. ¿Alguien está conversando? ¿Quería decir algo? Bueno, esta actividad que vamos a conocer hoy nos permite desarrollar, es una herramienta en realidad de co-evaluación que nos permite darle una participación al estudiante distinta. Y sobre todo en estos espacios virtuales es sumamente valioso poder contar con alternativas que nos permitan conocer estas posiciones de los estudiantes para poder co-evaluar. ¿Qué es la herramienta o la actividad taller de Muro? Bueno, pues es una actividad que nos permite que los estudiantes suban sus documentos o sus proyectos, digamos ahí sí nos permite como diversificar bastante la propuesta, y después de que los estudiantes hacen sus envíos, nosotros les asignamos la evaluación de ese envío a otro estudiante. Puede ser incluso que un estudiante evalúe dos o evalúe solo uno. Hay varias maneras de hacerlo, ahorita lo vamos a ver. También hay una alternativa que uno puede poner ahí, que ellos se auto-evalúen el proceso. Entonces, recuerden que cuando estamos hablando de evaluación es muy importante y esta es como una de las ventajas que tienen el considerar todas las posibilidades de evaluación. Muchas veces se nos dice que solamente el docente es el que evalúa al estudiante, ¿verdad? Y eso al final es una limitante porque es un criterio pues muy vertical. Este tipo de herramientas nos permite hacer o abrir a posibilidades de evaluación más horizontales, más digamos democráticas y participativas. ¿Cómo funciona? Hay que revisar y el estudiante le va asignando su calificación con puntaje al del compañero y también le puede poner un comentario y hacer esto es como una participación de parte de ellos. Hay dos maneras también los estudiantes pueden evidenciar el nombre de quien nos evaluó o nosotros podemos a la hora de configurar que no sepan quién nos evaluó para también evitar a veces problemillas entre ellos. El taller, como les decía, es una actividad que está enfocada a la co-evaluación. Entonces, esto nos permite sobre todo comprender o que el estudiante pueda comprender un poquito más allá, desarrolle un poco más su pensamiento crítico en cuanto al trabajo que se hace de los compañeros. Porque muchas veces, y me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado unos cursos, nos quedamos solo con la evaluación o la retroalimentación del docente, sobre todo en la virtualidad. Y es necesario también o es muy valioso conocer los comentarios de los estudiantes. Muchas veces, esa etapa no siempre se aprovecha. Hay una posibilidad también de que el docente le pueda proporcionar ejemplos a los estudiantes de envíos, digamos de envíos de prueba, para que ellos puedan travesear, por decirlo así, puedan probar la plataforma, ver, ah, porque a veces les da un poquillo de temor, de susto, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, hay alternativas que uno les puede poner como evaluaciones de prueba y ellos practican antes de evaluar la real de los compañeros. Ahí ven cómo son los criterios, cómo se ponen los números, cómo se ponen los comentarios y ya como que se tranquilizan un poquito y eso es nada más para practicar. Eso se puede, es opcional, ¿verdad? Pero se puede hacer. ¿Cuáles son las utilidades didácticas? Como les decía, realmente es una técnica que nos permite evaluar. Evaluar. Evaluar de una manera diferente a través de esta posibilidad de trabajar con los pares, que sus mismos pares sean los que autovalúen, perdón, que evalúen, o que ellos mismos se autovalúen. Esto nos posibilita muchísimo porque muchas veces los criterios de nosotros como docentes son, digamos, desde un punto de vista distinto al de los compañeros. Muchas veces incluso los mismos compañeros a veces son un poco más exigentes entre ellos mismos que a veces el mismo docente. O también tienen una visión distinta de lo que costó hacer el trabajo. Entonces, tal vez ellos pueden entender muchísimo más de lo que tal vez para nosotros es el reto del trabajo que les pusimos. Entonces, esto es una utilidad muy importante. ¿Cuáles son las ventajas? La evaluación tiene potencial porque fomenta la cooperación, permite que sea un proceso compartido, no como les decía vertical, que el docente es el que dice la nota y ya, sino que permite también que otros puedan participar de este proceso. Anima y facilita que el estudiante tenga un espacio de participación dentro del proceso y la evaluación se convierte en algo más transparente y fomenta el pensamiento crítico porque es muy diferente hacer mi trabajo y esperar una respuesta a hacer mi trabajo pensando que un estudiante, que un compañero o una compañera puede ver mi trabajo además del docente. O sea, a veces esto nos ayuda también a que el estudiante se ponga un reto mayor y se esfuerce un poquito más en ese producto que va a hacer. Esta experiencia también puede ser formativa, también podemos asignar una calificación que no tenga puntaje en el libro calificación, o sea, que sea un tema nada más de que sea formativo la retroalimentación. Eso se puede hacer sobre todo si lo que queremos es empezar a probar y ver cómo nos va, ¿verdad? Y tal vez si no queremos todavía entrar con calificaciones al principio, pero podemos aprovechar una experiencia formativa y luego ir ya en la siguiente usando ya puntaje. Hacer como una pruebita, por decirlo así, para que uno también se sienta más seguro de la actividad. Permite fortalecer en los estudiantes el control de su propio aprendizaje, todo lo que es este proceso de metacognición, porque muchas veces nosotros les revisamos un trabajo y les ponemos una calificación de acuerdo a nuestro criterio como docente. Pero es muy importante también que ellos estén conscientes de si se esforzaron suficiente, si realmente cumplieron con los requerimientos, si realmente tienen el trabajo completo porque ellos saben que fue lo que hicieron. Entonces este proceso les fomenta esta parte de autoevaluación y que estén conscientes de la nota que ellos mismos se van a poner, o que le van a poner al compañero, porque muchas veces sucede que ven trabajos y los ven mucho, porque ellos tal vez se esforzaron mucho y ven un trabajo de un compañero y dicen, no, pero este trabajo está muy malo, la nota no calza, yo no le voy a poner una buena nota si este trabajo se ve que está hecho a la carrera. Los mismos estudiantes están claros con esas cosas, entonces esto también evidencia o saca a la luz este proceso que debe darse en el trabajo. También orienta a los estudiantes en su aprendizaje para que sea más directo y más práctico. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuáles son las etapas? Y la importancia también y lo difícil que es el rol de evaluar el trabajo de otra persona. Muchas veces esto es un tema completo. La realización del taller implica diferentes etapas, entonces yo les voy a hablar aquí de cuáles son las etapas y les voy a aclarar cuáles son opcionales. Por ejemplo, la que les decía, que el profesor prepare y someta diversos ejemplos de la tarea realizada es opcional. O sea, el estudiante puede hacer un ejemplo, subir un documento de ejemplo y que el estudiante tenga que aplicar la rúbrica que ya se estableció de manera opcional como práctica, para que ellos practiquen, para que ellos vean, ah, ya entendí que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y la segunda, que es la evaluación y calificación por los estudiantes de trabajos enviados por el profesor y calificación de esas evaluaciones por el profesor. Esto también es opcional, porque puede ser que no haya autoavaluación o que la co-evaluación sea sin calificación, o sea, que sea formativa y solo la calificación del docente sea la que vale. Todas estas opciones las podemos configurar. La creación y el envío del trabajo asignado para cada estudiante, si es obligatorio, ¿verdad? Ellos tienen que hacer su trabajo y enviarlo. La evaluación de los trabajos por parte del profesor y los compañeros, pues bueno, de esto se trata la técnica, ¿verdad? Y la revisión de evaluaciones y negociación entre cada estudiante y sus evaluadores, esto es opcional. Pero también se puede dar, porque el docente tiene control de todas las fases del taller. Entonces, incluso si un estudiante califica muy duramente a otro estudiante, el docente puede al final decir, no, yo creo que aquí fue como muy fuerte, voy a subirle un poquito a lo que el otro compañero le puso, ¿verdad? Y modificar esa calificación. Eso lo puede hacer el docente y no hay, digamos, ninguna forma en que los estudiantes puedan saber eso. O sea, el docente es el que al final tiene el control total de las calificaciones, ¿verdad? Porque sabemos, y eso también es un tema complejo en este tipo de actividad de covaluación, que hay situaciones entre ellos, ¿verdad? Que a veces nosotros no estamos al tanto. Entonces, para evitar que sea como un tema más objetivo entre ellos, nosotros podemos intervenir de manera objetiva al final del proceso. Entonces, la calificación de las evaluaciones de otros por parte del profesor, esto es lo que les estoy mencionando. Hay una fase que se llama calificación de evaluaciones de los otros. Aquí es donde el docente puede intervenir y modificar las evaluaciones de los compañeros hacia sus otros. Y, bueno, obviamente el final, ¿verdad? Donde está la calificación final, que se hace una ponderación entre la nota del estudiante con la nota del docente. Y se pondera y se hace una calificación única. Estas son como las etapas en general. Vamos a ir hablando poquito a poco. Y ya, digamos, a nivel ya más técnico, estas son las fases del taller. La fase de configuración, que es la fase que ahorita vamos a ver paso a paso. La fase del envío, que es la que el estudiante hace, envía su trabajo. Como cualquier tarea, nada más la sube y le pone ahí los comentarios que tenga. Ahí lo está sonando. Y la fase de evaluación, que es donde los estudiantes evalúan las fases de sus compañeros. Perdón, los trabajos de sus compañeros. Y la fase de evaluación de la calificación, que es donde el docente evalúa o valora las calificaciones de los estudiantes hacia sus compañeros. ¿Verdad? ¿Dónde hace esta revisión? A ver si le parece que fue objetivo. Sobre todo es eso, ¿verdad? Que sean objetivas las calificaciones. Porque como nosotros, como docentes, también vamos a calificar el trabajo. Cuando nosotros calificamos un trabajo, y tal vez nos parece que es un trabajo muy bueno, o que el trabajo está muy bien hecho, y vemos que unos compañeros los calificaron muy mal, entonces ahí nosotros podemos intervenir y modificar esta calificación. Y cuando ya está en la fase del taller cerrado, ya, digamos, ya la nota ya está dada, ya los estudiantes pueden ver su nota, y ya lo pueden trabajar directamente, se puede ver en el libro de calificaciones, digamos, ya se puede ver. Pero, digamos, como tal vez a modo de aclaración, aquí antes de empezar con ya la etapa de paso a paso, el docente puede devolverse a la etapa que quiera. O sea, el docente tiene control total de las fases del taller. Nosotros tenemos que configurar el taller, pasar a la fase del envío, nosotros mismos somos los que les vamos dando como en qué fase estamos. Cuando ya pasamos a la fase de evaluación, nosotros lo activamos, fase de evaluación de calificación, y nosotros le pasamos a cerrado. Pero si nosotros quisiéramos modificar algo, podemos devolvernos a la fase que queramos para modificar algo de alguna situación que se haya dado, es que ya se cerró y ya no se puede volver a modificar algo, siempre se puede, es un tema importante. Vamos a pasar entonces a esta primera fase de configuración para conocerla. La fase de configuración es la fase inicial, solo interviene el docente, el facilitador del curso, cambiando la configuración del taller, como hacemos cualquier configuración de actividad de Moodle, modificando la estrategia para calificar o los formatos de evaluación, o este tipo de cosas. Ahorita lo vamos a ver ya en la plataforma. Y los estudiantes, digamos, en este caso, no pueden participar de esta fase, esto solo lo hace el docente. Y, bueno, como les decía, el facilitador puede, aunque estén en la fase de taller, si hubo algún error, pero en la fase de evaluación, si hubo algún error, algo se nos fue, o algunos dicen, profe, es que no puso tal cosa, uno puede devolverse siempre a configuración y modificarla. Porque a veces esas cosas suceden. Digamos, así cuando ya configuramos en el entorno, la actividad taller, aquí estas son las fases que nos aparecen. La fase de configuración, que es esta primera, fase de envío, fase de valoración o evaluación, fase de calificación de evaluaciones y la fase de cerrar. Estas son las fases. Y en este cliccito es donde ponemos la fase en la que estamos. Esta fase de configuración es donde vamos a configurar la descripción del taller, donde vamos a proporcionar instrucciones del envío y vamos a editar el formato de evaluación. O vamos a preparar también ejemplos de envío. No lo hice para este taller, pero sí se puede hacer, ¿verdad? Nada más es configurarlo y uno sube el documento y hace todo el proceso para que ellos puedan practicar. Este es como el de configuración. El de la fase de envío. En esta fase, los estudiantes envían sus trabajos, ¿verdad? Simplemente es muy importante en esta fase tener claro las fechas de cuándo se va a habilitar para que lo envíen y hasta cuándo pueden, hasta cuánto tiempo van a tener para finalizar ese envío. Porque podemos decirles, bueno, van a tener todo el mes de mayo o el mes de junio para subir el envío. Y el mes de julio va a ser la evaluación del envío. ¿Verdad? Podemos, como esto es un tema nuevo para ellos y todo, dependiendo de la actividad que estemos haciendo, puede ser una fecha larga o puede ser corta. Vamos a, puede ser desde finales de mayo, digamos, suben al trabajo y la siguiente semana ya lo tienen que evaluar. Entonces, nosotros establecemos ese periodo. El reporte, cuando nosotros subimos, pasamos a esta fase, nosotros podemos ver quiénes han enviado el trabajo y quiénes no lo han enviado, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque ahí, cuando ya tengamos cierta cantidad de envíos, ya podemos activar la fase de valoración. Pero si no tenemos suficientes envíos, no podemos activar esta fase. Y también es un tema importante porque el estudiante tiene que cumplir con esto. No se aceptan envíos posteriores, porque las fases están ya en fechas. Este es un ejemplo, digamos, de que ya subieron o no subieron su trabajo. Otra cosa importante es que, con algunas mejores que ha hecho Muro es que ahora el estudiante puede eliminar su envío y si no está valorado, el estudiante puede modificar su envío y subir un trabajo mejor si no se ha valorado. Digamos, si la persona que le tocó valorar o no lo ha valorado, el estudiante todavía podría modificar el archivo que envió. Eso es muy importante. Y esta es la fase de envío, ¿verdad? Entonces, aquí dice proporcionar instrucciones para la valoración, configuración de la asignación agendada y asignar envíos. Entonces, por ejemplo, aquí dice esperado 2, presentado 0 y asignado 0. ¿Por qué dice esto? Porque cuando ya yo tengo esperados, bueno, no sé cuántos, ¿verdad? Digamos que yo tenga 30 estudiantes, entonces aquí me aparezcan 30. Cuando ya yo tenga aquí 30 presentados, yo puedo asignar, entonces, cómo se va a calificar esto. Entonces, tengo dos alternativas. Yo puedo asignarlo manualmente. Puedo decir, Ana evalúa a Luis, Luis evalúa a Pedro, hacerlo alfabéticamente, como sea. O puedo hacerlo aleatoriamente. Trae una opción en que uno le dice a la plataforma, asignación aleatoria, que sea una evaluación por estudiante. Entonces, simplemente lo hace aleatorio y a todos les va a tocar un trabajo. Y bueno, esta parte yo no la he configurado porque no tengo estudiantes, entonces no he podido hacer esta. Hola, hola. Yo tengo una consultita. Claro, Liliana, adelante. Gracias. Sí, es que vieras que yo tengo una actividad donde son grupos de tres personas y yo quiero hacer una actividad de evaluación por pares, pero en grupos. Entonces, me estoy preguntando si aquí podría hacerlo, porque aquí estoy entendiendo que es como individual, digamos. Pedro va a evaluar a Luis, pero en el caso de los grupitos, ¿cómo se hace? ¿Se puede hacer? Bueno, yo no lo he hecho. Sí lo he hecho con grupos, pero no con esta actividad, sino que lo he hecho en otra herramienta aparte. Podemos ahorita que lo vayamos a Mediación a configurar, ver si nos permite hacerle grupos o si hacerle que sea individual. Yo no sé si habrá una opción. Ahorita nos fijamos cuando vamos a la plataforma y cualquier cosa me recuerda. Muchas gracias. Mucho gusto, voy a anotarlo por aquí, porque también me quedé pensando en eso ahora, pero no lo exploré. Pero sí es muy importante, porque valdría la pena, ¿verdad?, trabajar en grupos y que valoren en grupos. Sin embargo, también, don Juliana, me quedé pensando yo, que si lo hacemos en grupos, realmente, como es virtual, habría que entender a ellos que, ¿verdad?, trabajar ya sea por teléfono o ver cómo se conectan para que realmente sea la visión del grupo lo que estén calificando ahí, ¿verdad? Habría que ver si eso se puede, ¿verdad?, si lo logramos hacer y valorar eso. Muchas gracias. Mucho gusto. Pasamos entonces a la otra fase, que es la fase de valoración o evaluación. Entonces, si el taller usa la característica de evaluación por pares, en esta fase es donde cada estudiante, o bueno, vamos a ver si ahorita se puede hacer por grupos, evaluan los envíos que les fueron asignados y revisar. Al igual, en la fase de envío, el acceso puede ser controlado por la fecha, ¿verdad?, ya que nosotros especificamos, para que permita de cuándo a cuándo se va a evaluar. Esto es muy importante porque a los estudiantes a veces se les hace muy complejo, bueno, no son muchos trabajos, pero a veces a ellos se les hace muy complejo esto. Entonces, hay que darles como un rango ahí un poquito más que lo que tiene el docente. Esta es la fase de valoración. Entonces, simplemente lo que va a decir esta fase es de cuándo pueden empezar esto. Algo muy importante es que la fase de envío, por ejemplo, cierra el 23 de abril y la de devaloración podría empezar 24 de abril, pero no se pueden contraponer. Es decir, una vez que finaliza la fecha de envío, entonces ya se puede activar la devaloración inmediatamente, pero no pueden ser fechas contrapuestas porque el sistema no nos lo va a permitir. Y bueno, aquí también podemos nosotros ya pasar a la siguiente fase. Si ya vemos que ya todos lo valoraron, entonces ya nosotros manualmente podríamos pasar a la siguiente fase. Porque algo muy importante es que en el sistema a ellos se les va a ir activando la fase en la que estamos. Si nosotros no pasamos a la fase de envío aquí en este, en este circulito de aquí, no le tocamos check aquí, ellos no van a poder enviar su trabajo. Y si nosotros no tocamos check aquí en valoración, ellos no van a poder valorar. A nosotros somos los que controlamos cada fase. Nosotros somos los que decimos en qué fase estamos. Y la fase de evaluación de la calificación, donde nosotros vamos a ya a calcular o promediar esta nota del docente y estudiante. Y también podemos modificar esas evaluaciones que nosotros consideremos que no están tan objetivas. Esa es una ventaja que nos da esto. Y esta sería esta fase, ¿verdad? Donde dice calcular calificaciones de envíos esperadas, calculadas. Aquí nos va dando estadísticas para nosotros tomar decisiones. Y ya podemos entonces proporcionar nosotros mismos una conclusión de la actividad. Nosotros podemos escribir ahí una conclusión de la actividad que se va a publicar. Y ya pasaríamos a la última fase, que ya es el estado donde está cerrado. Donde ya al estudiante le aparece la nota. Digamos, este es un ejemplo de 80 sacó 45, por ejemplo. Y ya al estudiante le sale en el libro de calificaciones, que fue lo que obtuvo. Le salen los comentarios de los compañeros, si fuera el caso. Le salen los comentarios de los estudiantes. Y aquí es donde muchas veces el estudiante tal vez va a decir, no, no estoy de acuerdo con mi calificación. O si estoy de acuerdo. Y es donde nos va a escribir. Y donde nosotros tenemos que entrar en este proceso de negociación. Y ver si fuera necesario modificar alguna nota. Por eso es muy importante la etapa previa. Donde nosotros vamos a tratar de objetivamente valorar esa calificación del estudiante. Si es pertinente. Para que luego cuando lleguen a esta parte y ya ellos vean su calificación. No se asusten o digamos realmente concuerden. Si un estudiante sabe que hizo un documento, un trabajo no con tanto esfuerzo. No va a esperar una calificación completa. Más bien, si recibe una calificación completa. A veces dicen, qué raro, me dice, qué buena nota, ¿verdad? Creo que hay un tema importante de que cada uno se autovalúe también, ¿verdad? Porque si el estudiante se autovalúa, muchas veces cuando todo se pone en 100. Eso pasa a veces. Ya sabemos que lo que quieren es sacar una nota alta. Pero realmente hay que trabajar mucho en esa conciencia de, bueno, cuánto fue lo que trabajaste. Trabajaste, dedicaste el tiempo realmente. Hiciste el proceso correctamente. Cuál fue tu responsabilidad. O sea, hay que trabajar esa parte de criticidad y de autovaluación. Y ya que hubiera eso donde le sale a ellos esa nota. Vamos a ver entonces el paso a paso. No sé si hasta aquí hay una consulta de las fases para ya pasar al paso a paso. Pasamos, entonces. Bueno, lo primero, cuando entramos a Muro, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es poner edición, ¿verdad? Activar edición. Si no activamos la edición, difícilmente vamos a poder hacer nada. Voy a ir a Muro solamente para que podamos ver eso. Aquí activamos edición. Y yo voy a agregar una actividad. Es mi entorno de pruebas, entonces tengo muchas cosas ahí abajo. No es un entorno real. Aquí es donde nos va a aparecer. Entonces, nosotros vamos a escoger qué actividad es la que vamos a colocar. Y donde nos aparece taller. Taller, covaluación. Incluso nos explica qué es una actividad de covaluación. Y donde le damos. Esto es donde aquí es agregar. Y aquí es donde nos aparece entonces que le pongamos el nombre. Le ponemos el nombre del taller y la descripción. Eso es muy importante. Esta descripción, bueno, esto va a ser, por ejemplo, aquí es donde podemos analizar o valorar cuáles de las actividades de nuestros cursos pueden ir en un taller de covaluación. Bueno, muchas veces proyectos. Muchas veces esto va enlazado con el trabajo por proyectos. Porque al trabajar por proyectos, los estudiantes a veces tienen que hacer propuestas, aplicar cosas, diseñar con metodologías muy particulares, usar creatividad para crear algo, para resolver problemas, metodologías diferentes que nos permiten precisamente traer procesos diversos donde el estudiante puede hacer, dependiendo de su creatividad, su compromiso, su investigación, muchas cosas muy interesantes. Entonces, aquí es donde ponemos, digamos, puede ser incluso hasta un proyecto de investigación. Puede ser cualquier cosa. Nosotros como docentes consideremos que es pertinente coevaluar. Y, bueno, luego pasamos al siguiente aspecto que es donde podemos ajustar la calificación. Y aquí es muy importante ver estos dos aspectos. Porque este primer aspecto es la calificación de la entrega. Ya solo por entregar el trabajo le vamos a otorgar una calificación. Esto nosotros lo podemos cambiar. Podemos decir que por entregar el documento va a tener 20, nada más. Y la otra es la parte de valoración. Entonces, esta es la calificación por el envío y esta es la calificación de la valoración que se hace de este proceso de los estudiantes y del docente. Y puede ser también de la autoevaluación. Este promedio de estas tres cosas. También, bueno, nosotros cuando le damos al estudiante las indicaciones, que se las podemos dar por clase sincrónica y bien explicado y todo, pero siempre es muy importante colocar en el envío esa consigna, esas instrucciones, ese paso a paso para que el estudiante a la hora de que tenga que subir su archivo, uy, mira, no le agregué esto, no tome la fotografía de evidencia, no, mira, no agregué los anexos. Bueno, no sé, pero tiene que estar todo muy, muy claro para que luego no hayan como posibilidad de reclamo de no estaban las instrucciones. Entonces, esto sí es como muy, muy importante. Y luego las instrucciones de valoración. ¿Cuáles son estas instrucciones? Estas son las instrucciones para la valoración que van a hacer los estudiantes del trabajo de sus compañeros. Entonces, aquí tiene que decir, bueno, la siguiente rúbrica, en la siguiente rúbrica vamos a ver que se hayan elaborado los pasos, estos pasos, que se haya hecho con creatividad, pues, bueno, ahí ponemos todo lo que nosotros quisiéramos que los estudiantes hayan hecho. Perdón, buenos días. Buenos días, Marisol. Tengo una consultita. Yo, bueno, obviamente no manejo, no. He logrado crear una herramienta completa, pero la vez pasada estuve traveseando. Y me surgió la duda. En valoración, en mi curso tengo unos trabajos en grupo. Ellos tienen, o parte de la evaluación del proyecto es una parte que yo evalúo, otra parte que tienen evaluación de sus compañeros y otra parte es de auto evaluación. Bueno, si los porcentajes, pues, obviamente, bueno, varían. Pero en este caso, al configurar la evaluación, ¿es posible incluir las tres opciones? ¿Verdad? Como que se vayan sumando la evaluación del profesor, la evaluación de los compañeros y la evaluación de, la auto evaluación. Sí, 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 se puede. Sí se puede. Se puede promediar. Al final nosotros le damos promediar y se va a promediar. Digamos, si yo le puse un 80, el compañero le puso un 70 y ellos se pusieron un 100, que eso suele pasar, se suma y se promedia entre los tres. Y se hace un promedio. Pues, obviamente, las cargas del bien y fe. Nosotros, yo, sí, creo que nosotros podemos configurar cuánto peso le damos a la valoración del estudiante y cuánto peso va a ser la valoración del docente. Ahorita lo, bueno, espero sí se puede. También, gracias. Liliana levantó la mano. Muchas gracias, Marisol. Ahorita, cualquier cosita, cuando ya vayamos al entorno, puedes interrumpir ahí en la parte de esa. Muchas gracias. Liliana, adelante. Muchas gracias. Una preguntita. En la parte, no sé si fue que me despisté o ya explicó, en la parte donde dice estrategia de calificación, que son cuatro opciones, calificación acumulativa, comentarios, número de errores y rúbrica. ¿Eso ya lo explicó? No. Ah, bueno. No hemos checado ahí. Porque sí, me quedaba la duda de que si, por ejemplo, uno quería usar rúbrica, es ahí donde la marca y entonces ya no habría que poner la rúbrica ahí en esa cajita donde usted está ahorita, donde dice instrucciones para la valoración o cómo es la cosa, cómo es la cosa. Sí, digamos, cuando nosotros escogemos rúbrica, ya tenemos una rúbrica hecha, lo que el sistema hace es jalarla. La jala y de una vez usa esa rúbrica, ¿verdad? Porque ya nosotros tal vez la tengamos construida previamente y la hemos usado en otros momentos manualmente, digamos. El sistema lo que hace es jalar la rúbrica y usarla en este taller. Porque lo que nosotros vamos a hacer ahora es configurar los criterios. O sea, básicamente vamos a hacer una rúbrica. Así es como se les presenta a ellos. Pero ahorita entonces cuando veamos eso, puedes ver, digamos, la diferencia. Pero sí uno puede escoger, incluso puede escoger que sea con escala, que sea formativo. O excelente, muy bien, bien, y no hay nota. Y perdón, y otra pregunta. ¿Y uno puede escoger una rúbrica que tenga una escala numérica y que a la vez no influya para su nota? O sea, que sea formativa, nada más como un ejercicio para que ellos tengan un parámetro numérico, pero que no les afecte a la nota. O si uno usa números, ya se va a sumar a su nota. Creo que hay una manera de uno editar la escala. Digamos, de hacer una escala. Se puede usar escala, pero creo que hay una manera en que uno puede editar la escala para que tenga como lo que uno quiere que a ellos les aparezca. Que no sea solo excelente, muy bien, sino que haya otro, algún otro término. Pero la rúbrica sí tiene punto. Las rúbricas son, por lo menos, en mediación. Gracias. Ven aquí ahora que, muchas gracias, Liliana, por el comentario. Vean aquí que esto es muy importante en la valoración. Vean que aquí es donde está la auto-evaluación. Aquí les puse una flecha grande. Los estudiantes pueden evaluar su propio trabajo. Si no ponemos check aquí, entonces ellos no se podrán auto-evaluar. Esto es muy, muy importante. Como para que lo pongan en esta etapa de configuración donde ponemos eso. Es un checkcito y ya con eso cambia que ellos también se puedan auto-evaluar. La retroalimentación, nosotros podemos habilitar que ellos le pongan un comentario a la calificación que están asignando o podemos habilitar que no o que sea opcional. Porque muchas veces cuando están haciendo la evaluación, la valoración, ellos pueden decir por qué le pusieron tan baja nota. ¿Verdad? Tal vez eso nos ayude a nosotros como docentes a entender por qué le pusieron eso. Entonces, eso también nos puede dar parámetros a la hora de que nosotros valoremos esa objetividad. Y aquí es donde nosotros podemos proporcionar ejemplos o no. Entonces, vean que dice, se proporciona ejemplos de envío y uno le pone que hay checkcito. Si no se lo pone, no se envían ejemplos para que ellos practiquen. Los ejemplos pueden ser evaluados antes del envío propio o los ejemplos estarán después de mandar su envío propio. Eso depende del trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando nosotros mandamos un ejemplo, prácticamente lo hacen igual y eso tampoco nos sirve porque se montan como si fuera un machote y casi que lo rellenan, ¿verdad? Entonces, a veces eso no sirve tanto si lo que queremos nada más es que practiquen la plataforma, que practiquen el proceso. Entonces, si mandamos el ejemplo, puede ser entonces que sea después de que ya ellos hicieran su envío para evitarnos ese tema. Y aquí es donde ponemos, pues, la fecha, ¿verdad? Envíos desde qué fecha y hasta qué fecha límite vamos a aceptar envíos. Entonces, la valoración a partir de qué fecha y a partir de qué fecha. Bueno, aquí no puede ser la misma fecha, la misma fecha. Tiene que ser el día siguiente. Probablemente cuando yo consigue esto no me dejo. O tal vez sí. Solo que no puede ser antes, digamos, como ponerle 22 de abril o 21 de abril seguramente. Y aquí podemos habilitar turn-in, ¿verdad? Para que nos dé también esa información si nosotros la queremos del trabajo. Les digo habilitar porque lo podemos deshabilitar también. Podemos quitarle el chistito y listo. Configuraciones comunes del módulo podemos mostrarla ya de una vez en el curso o podemos ocultársela a los estudiantes y cuando ya esté lista la subimos, ¿verdad? Si la estamos trabajando podemos mantenerla oculta. Eso sí, recordemos darle mostrar en el curso porque si no ellos nunca la van a ver, ¿verdad? Entonces, para que no se nos olvide eso. Esto siempre lo podemos hacer con todas las actividades de módulo que queramos ocultar o mostrar, ¿verdad? Podemos jugar con eso. Y bueno, ya está la configuración. Bueno, vamos entonces al entorno para poder ver ahora sí cómo es. Voy a devolverme para ver un poquito el que ya está porque si no vamos a... a empezar como desde cero con todo, entonces yo les voy a ir mostrando las etapas. Estas son las fases. Cuando nosotros vamos a la fase de configuración, entonces yo puedo poner ahí cambiar a la fase de configuración. Siempre me va a decir eso y uno como que se asusta, pero siempre podemos configurar. Entonces, yo puedo poner aquí configurar descripción. Siempre yo me puedo devolver a todo y cambiar todo. Entonces, cuando nosotros empezamos taller, aquí es donde ponemos el título. El título que ustedes quieran. Lo pueden editar después si no están muy seguros. La descripción de la actividad. Podemos mostrar o no la descripción. Muchas veces es mejor que no porque a veces es muy largo. Pero a veces esta descripción lo que dice es, por ejemplo, actividad de co-evaluación, pega, fecha, verdad que es muy importante, y valoración, algo así poquito, no necesariamente mucho. Y esto ayuda al estudiante a ubicarse porque puede ver en mediación, uy, mira, esto, esto lo que era, ah, esto lo de co-evaluación y tengo que entregarlo hasta tal fecha. Incluso esto a veces sugieren ponerlo en letras así como rojitas para que ellos, este, bueno, también no es rojo, pero sí como llamativo para que ellos tengan claro fechas. Porque muchas veces a los estudiantes se les multiplica y un poco con el tema de las fechas. Si no quiero que salga la descripción, entonces yo lo quito. Pero es una, es una posibilidad muy, ahorita vemos cómo se ve eso. La estrategia, entonces aquí es donde lo que decía ahora Liliana, me parece. Como en todo esto, podemos decir si va a ser calificación acumulativa, si va a ser comentarios, si va a ser número de errores o si va a ser pública. Nosotros aquí podemos definir qué queremos, cómo queremos que sea esta, esta, esta evaluación, perdón. Entonces va a ser pública. Y la calificación del envío, entonces nosotros podemos decir, no, el envío va a valer, solo por enviarlo, por hacer el tronco, vale 30. Y la calificación del estudiante, de los compañeros y del docente va a ser 70, el promedio, porque esto lo hace promediado. Parámetros de envío, entonces aquí es donde yo pongo la consigna, verdad, qué es lo que yo quiero que hagan, qué es lo que yo quiero que me preparen, verdad, y el formato del archivo, si va a ser en Word, si va a ser en PDF, todo eso, verdad, que es importante. Si es un video, no sé, lo que uno disponga, si pueden ser dos archivos, si vamos a permitir envíos fuera del plazo o no, configuración de la valoración, aquí es donde nosotros vamos a dar las instrucciones de la rúbrica o de la parte de evaluación que consideremos necesario que ellos evalúen. Con permiso, otra vez. Ah, claro. Y tengo otra dudita. ¿Dónde estábamos? Arriba. Por favor, puede ir arriba. Ahí donde está, entrega de calificación, ajá, muy bien. Rúbrica, entonces, en este caso es cuando nosotros aportamos una rúbrica para que el estudiante basado en ella califique a sus compañeros, ¿verdad? Ok. Exacto. Y ahora, ahí donde dice calificación por el envío, quiero saber si ese mismo 30% lo tengo que poner ahí donde dice calificación aprobatoria de envío, o ese queda así como, tal cual como lo tiene usted vacío con cero. Aquí, eso es, eso es, digamos, cuál sería la nota de aprobación, digamos, y para aprobarlo, digamos, la nota de la U70, entonces uno más o menos cuánto tendría que ser, no sé, 18, algo así. Entonces, aquí uno pone eso, pero, pero eso nunca, digamos, trae como, no, eso es, eso es como un tema para que el estudiante sepa si pasó o no esa parte, pero no va a interferir en el, en el, en la obtención de puntaje. Ok, perfecto, está bien, muchas gracias. Mucho gusto. Aquí también esto de los decimales es importante porque muchas veces, no se los había mencionado, pero muchas veces, como es promediado, puede ser que les dé 53.75. Entonces, ¿cuántos decimales vamos a permitir, verdad? Creo que siempre es bueno que tengamos por lo menos dos. En dado caso que el promedio dé así, puede ser que no dé así, dependiendo la cantidad de rúbrica, digo, de criterios que pongamos en la rúbrica. Cuando ya estamos acá en la configuración del, bueno, esto es lo del envío, de la valoración, ¿verdad? Aquí recordemos que podemos darle auto evaluar o no auto evaluar, ¿verdad? Su trabajo. Y la retroalimentación, podemos escoger si queremos que no den comentarios, que sí se den comentarios, pero que sean opcionales o que sea requerido, o sea, que sea obligatorio. No tienen que poner un comentario porque pusieron esa nota. Nosotros podemos decidirlo. Y tipos de archivos permitidos como anexos, ¿verdad? Que nosotros podemos elegir qué tipo de archivos. Archivos de audio, de video, ¿verdad? Porque a veces es, a veces pesa mucho y demás. Entonces, uno puede elegir. Límite de subida, uno puede, aquí dice 512. Uno puede ver si les pone menos, pero mejor que sea lo máximo para que tengan más posibilidades. Y la conclusión que se da al final, ¿verdad? De la valoración. Una conclusión que se haga de todo el proceso. Y aquí es donde configuramos o agregamos los ejemplos de envío. La valoración de envíos de ejemplos es voluntaria. Perdón, perdón otra vez. Adelante, no se preocupe. Ahí donde está conclusión, entonces uno cuando configura es que debe de poner la conclusión de la actividad. Sí, pero no les va a aparecer a ellos hasta el final. Ok, perfecto. Perfecto. Gracias. Digamos, eso como va por fases, hasta que lleguemos a la última fase de donde ellos se les da la valoración, aparece la conclusión. Liliana. Gracias, otra vez. Es que me quedó una duda, pero de arriba, en la cajita donde uno marca que los estudiantes pueden evaluar su propio trabajo, ¿eso quiere decir que ellos pueden, además de evaluar el trabajo que uno les asignó del otro compañero o compañera, pueden, además, evaluar su propio trabajo o funciona diferente? Sí, ellos aquí podrían evaluar su propio trabajo con la forma que nosotros decidimos arriba, si va a ser rúbrica con la rúbrica, si va a ser con comentario con comentario, porque es que eso depende de lo que nosotros hayamos planificado, pero sí ellos podrían evaluarse con esa misma alternativa que escogimos. Perdón, es que creo que mi pregunta es que si eso significa que, por ejemplo, si nosotros asignamos al estudiante que evaluara otros trabajos de otros compañeros, si ese cuadrito les permite evaluar, además, el propio trabajo que ellos enviaron, o más bien, si eso es lo que tenemos que marcar cuando la actividad taller es para que ellos se autoevalúen. Esa es como mi duda, no sé si me expliqué. Sí, sí, es el además, digamos, sería el de los compañeros, el de ellos, y además recibirían la de nosotros, o sea, tendrían tres posibilidades. Creo que Marisol también levantó la mano, no sé si era la misma duda. No, es diferente. Arriba, donde habla de la calificación, estaba la opción de trabajo en grupos. Yo creo que eso era un poco lo que habían preguntado antes. Ah, cierto, 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 sí. Lo que no estoy segura, digamos, yo en mi curso, porque ellos... Ah, no, no, esto es otra cosa, ahorita le explico qué es, pero no es eso. Sí, porque mis estudiantes trabajan en grupos prácticamente todo el semestre, pues son tecinas. Entonces, bueno, obviamente tienen actividades individuales, pero esta en particular va a ser en grupos para evaluación entre grupos. Entonces, era eso por un lado. La otra es que este proyecto es un proyecto semestral. Entonces, a la hora de asignar las entregas, tenemos como una primera entrega que es como preliminar, como una propuesta. Luego ya el trabajo, ¿verdad?, ya desarrollado. A la hora de diseñar el taller se puede modificar o se pueden agregar diferentes entregas, varias entregas y ya al final hacer la conclusión para la evaluación de todo el proyecto semestral o tendría que ser diferente como actividades. En ese caso, claro, gracias Marisol por su pregunta. En ese caso, ¿verdad?, para poder hacer etapas, habría que hacer taller, primera etapa, etapa preliminar, taller, etapa final. ¿Verdad? Sí, habría que hacer dos, configurar dos entidades. Ah, bueno, pero si se pueden agregar ahí mismo. No, digamos, no podríamos configurarla, no podemos configurar un taller con dos entregas. Ah, serían dos talleres, entonces. Exacto, tendrías que hacer dos talleres, incluso una en la semana que va y otra en la semana final, ¿verdad? Ah, ok, ok. David, gracias. Mucho gusto. No vi aquí arriba lo de los grupos, ahorita vemos si abajo hay alguna alternativa, pero no me pareció que... Violeta, que había levantado la mano. Ah, hola, Violeta, adelante. Sí, mire, disculpe, me confundió la parte de conclusión, porque si estamos configurando la actividad, no podría yo después como regresarme a poner conclusión para cada alumno o para cada grupo que estoy calificando. Supongo que, no sé, qué es lo que se pondría ahí, porque no podría en este momento como meter la conclusión. Bueno, tal vez incluso la pueden agregar, buscamos más adelante, porque siempre podemos regresar a configurar aquí, pero la idea es como decirles, bueno, estudiantes, llegado a esta etapa, ya valoramos los trabajos de los estudiantes, y ustedes valoraron sus trabajos. Nosotros esperamos que los proyectos sean, bueno, no sé, como un tema general, es como una conclusión general de la actividad, pero les agradezco sus aportes, y esperamos... Ah, ok, es como una conclusión de la actividad, no del trabajo. Exacto. Es como siempre, ¿verdad? Para hacer como son fases, entonces, como para ya llegar a esta fase, logramos avanzar aquí, muchas gracias por sus aportes, por su compromiso, bueno, algo así como un poquito más motivador, ¿verdad? Para que siempre se sienta la presencia del docente en estos, en esta fase. Y que ellos también se ubiquen, ah, bueno, ya, ya valoramos, ya, porque ellos siempre se quedan como, profe, tengo que hacer algo más. No, ya, ya valoramos. Ok, ok, entonces es que se puede enviar cuando ellos concluyen la fase de valoración, indicando que en tal fecha ya les va a aparecer la nota final en el libro de calificación. Exactamente, sí. Ok, muchas gracias. A usted las gracias por la pregunta. Vamos a ver aquí en disponibilidad. Esto es lo mismo que configuramos arriba, pero podemos modificarlo, ¿verdad? Desde cuándo va a estar disponible para los envíos, límite de fecha de envíos, disponible de fechas de valoración y límite de valoración. También nosotros podemos quitarle aquí, ¿verdad? Cambiar la fecha para que sea como, como que continúe. Configurar el complemento de Turnitin, ¿verdad? Que podemos aquí hacerle esa configuración, que ya de eso, digamos, se había dado un taller y creo que ya hay una grabación por ahí, si quisieran ver esto del Turnitin. Y las configuraciones del módulo, que era lo que les decía que se puede ocultar. Bueno, aquí es donde se puede ver los grupos. Es que la vez pasada yo no lo travesié, no, porque yo siempre lo trabajo individual esto, pero se puede trabajar en grupos. Como yo no tengo grupos creados, no me aparecen los grupos, pero si yo los tuviera, puedo, puedo hacer, poner grupos separados, grupos visibles. Y, bueno, restringir el acceso si quisiera restringirlo, pero no lo voy a hacer. Voy a ponerle guardar cambios y mostrar para que volvamos a las fases. Esta es la fase cuando nosotros llegamos aquí, configuración de, lo que hicimos fue configurar el taller. Todo esto fue para configurar el taller. Ya proporcionamos instrucciones de envío y editamos el formato de valoración. Bueno, ya yo lo había hecho porque había un poquito como hecho alguna propuesta para no estar reactando ahorita, pero cuando nosotros llegamos a esa etapa no voy a devolver. Siempre esto va a estar sin completar. Siempre tenemos que editar el formato de valoración aquí. Como nosotros escogimos rúbrica, entonces tenemos que crear los criterios. Criterio 1 y aquí indicar, ¿verdad? Los aspectos que se van a evaluar. Podemos escoger de 1 a 3 puntos, de 1 a 4 puntos, de 1 a 5 puntos. Y aquí vamos editando todos los criterios que queremos. Bueno, aquí ya llegué hasta dos criterios. Yo puedo poner los criterios que considero. Y hacer una configuración de la, ¿cómo quiero que se vea la rúbrica? Si quiero que se vea como lista o se vea como rejilla. Ya una configuración más visual de esto. Ahorita podemos ver cómo se ve. ¿Cómo la vería la estudiante? Ya una vez terminada esta frase, esta fase, como yo le puse que no quería envíos de ejemplo, entonces aquí no me lo habilita. Pero si le ponemos habilitar, nos va a poner preparar envíos de ejemplo. Entonces ahí podemos subir un archivo con instrucciones igual. Y ellos lo van a poder hacer en esta fase. Vean que está aquí con el checkcito aquí. Si yo toco aquí, cambiar a fase de envío, me va a decir que si estamos seguros, ¿verdad? Queremos pasar de fase. Y aquí es donde yo voy a revisar esta configuración. Si proporciona instrucciones para la valoración, configurar la asignación de la, ¿ves por eso? Porque dice, asignar automáticamente los envíos al final de la fase de envíos. Si ya yo configure fechas, entonces lo puedo poner así. Aquí es donde yo hago los ajustes de asignación. Números de revisión. Bueno, como yo tengo no hay grupos, tal vez a la compañera que ahora preguntó eso. Si ustedes tienen grupos, les va a aparecer grupos. Como yo no lo tengo ahorita configurado, no me aparecen. Pero si ustedes los tienen ya hechos en la plataforma, los grupos y quienes están en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3. Aquí les va a aparecer los grupos. Y el número de revisiones, pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser, bueno, lo que ustedes, los que ustedes quieran asignar, ¿verdad? Los participantes pueden evaluar sin haber enviado nada. Algunas veces hay estudiantes que no envían, pero quieren participar. Y aquí es donde nos va a permitir hacer la asignación manual. Entonces, aquí vamos a decir quién va a calificar a quién o la asignación aleatoria, que fue lo que acabamos de poner, o la asignación agendada. Asignar automáticamente los envíos para finalizar la parte. Pero eso lo va a ser aleatorio. Marisol, adelante. Perdón, perdón, que pregunte tanto. Ahí se me ocurre, existe la posibilidad de que los estudiantes, o sea, que todos evalúen a todos. Por ejemplo, si tengo un grupo de 10 estudiantes que trabajan en un proyecto grupal. Entonces, que todos tengan la opción de valorar la participación de todos sus compañeros, no solo de uno. Sí, digamos, aquí usted, si son 10 estudiantes, si usted le pone 10, probablemente les va a asignar a todos, todos los documentos para evaluar. Y si es, ok. No, eso, creo que voy a, ahora si al final me dice, me puedo aclarar dudas en el futuro, porque eso sí va a ser. Ah, sí, sí, sí. Igualmente, sí, igualmente, si cuando lo están haciendo sucede algo, nos pueden escribir al correo. Bueno, nosotros casi siempre respondemos, sino al mismo día, al día siguiente, porque a veces estamos con talleres o algo y no podemos en el momento, pero siempre estamos pendientes. O nos pueden llamar al teléfono de la oficina, que yo se los pongo ahorita en el chat del correo. Gracias. Y solo una cosa más para ya no molestar más. Cuando uno está trabajando en mediación virtual, y no sé si hay una opción de que uno pueda visualizarlo como lo ven los estudiantes, porque a veces a mí me salta la duda de cómo lo están viendo ellos en su, en su, en su, en su plataforma o en su página y no he encontrado una forma de verlo así, porque a veces, de verdad, depende cómo uno ponga las instrucciones o algo, podría confundir. Entonces, no sé si hay alguna forma de visualizarlo como lo ven los estudiantes. Ellos, ellos lo ven, digamos, la parte de evaluación, la ven como exactamente como nosotros lo vamos a ver. Ahorita nosotros vamos a verlo como es y ellos lo ven a ver igual, digamos, la parte de evaluación, con las instrucciones y todo. Ellos lo van a ver igual. Es como cuando entregan tareas. Es exactamente lo mismo. Cuando suben el envío, se ve como cuando entregan tareas. Y cuando van a evaluar a los compañeros, lo que se ve es el envío asignado y la, y la rúbrica, digamos, que ellos tienen que poner, digamos, si le ponen cinco puntos, si le ponen diez puntos y el comentario. Ok, pero digamos, el cuadrito que uno tiene al inicio con, con todas las fases, y eso no es algo que ellos pueden ver, digamos, como visualizar el, el proceso. O solo ven así como el cuadro de entrega o el cuadro de evaluación. Este, ellos ven la tarea asignada y van viendo este, la instrucción de lo que ellos les va saliendo. Si quieren ahorita, ahorita cuando terminamos esta configuración, pasamos esto mismo a cómo lo vería el estudiante. Y vamos pasando las etapas a ver qué nos sale. Porque como todavía ellos no han enviado, no vamos a poderlo ver lo completo. Yo traté de hacer un envío ahora, pero no, no. No pude porque no me acordé la clave del programa. Pero quedo pendiente. Tal vez se los pueda mandar por correo. Y bueno, vamos a seguir acá. Aquí estamos entonces haciendo esta configuración aleatoria. Cuando ya nosotros, ya hicimos la proporción, ya proporcionamos instrucciones, ya hicimos la configuración de la asignación. Y ya ahora nos queda entonces cuando ya tengamos, bueno, aquí dice asignación de envíos esperados 3, presentado 0 y este, lo asigne 0. Entonces, como nosotros no, no hemos recibido documentos, no podemos pagar a esta otra fase. Pero cuando ya nosotros tenemos aquí 3, entonces ya podemos pasar a la fase de valoración. Ve que aquí ni siquiera me da la opción porque no puedo, no puedo hacerlo. Aquí, bueno, aquí son fechas porque yo las cambié para que estuviera vigente. Y paso a la otra fase. Aquí lo estoy haciendo manual porque estamos configurándolo, pero los estudiantes no podrían evaluar si no están completados los envíos. O si nosotros no decimos que se pase manualmente. Aquí cuando pasamos a la parte de evaluación, es lo mismo, ¿verdad? Si ya aquí, digamos, estaría completado enviados, aquí diría más bien enviados 3, calculadas cuántos ya se han valorado. Aquí más bien diría cuántos ya se han valorado, ¿verdad? Y nosotros aquí es donde vamos a, bueno, ya proporcionamos la conclusión, ¿verdad? Lo que nosotros escribimos, ya a ellos les aparecería su valoración y su cierre del taller. Si yo paso a esta parte, aquí abajo, digamos, aparecerían calificaciones recibidas, calificaciones otorgadas. Hay una parte aquí, en esta última fase, que dice, exactamente, para decirse los exactos, dice promedio, creo que dice promedio de calificaciones. Nosotros aquí aparecería, como ya estén, ¿verdad? Aquí aparece un cuadrito aquí que dice promedio de calificaciones, y entonces promedia las calificaciones de los estudiantes de co-evaluación, las auto-evaluaciones y las evaluaciones del docente. Y se hace, y ya nosotros diríamos promedio, entonces aquí aparece, aparecería el cierre, y aquí les diría si es 80, 70, o cuál es la calificación promedio de todo. Y aquí aparecería 75, por ejemplo, co-evaluación 80, docente 90, auto-evaluación, ¿verdad? Y aquí es donde aparece entonces ya el promedio, en este cuadrito. Entonces, ¿cómo les aparecería? Desaparecería a ellos, ¿verdad? Solamente, obviamente, una fila. Y la conclusión, ven que aparecería ahí como un aspecto. Vamos a pasarlo como a vista de estudiante, a ver qué aparece, cómo les aparece a ellos. A mí les aparece igual, les aparece las fases. La fase que nosotros tengamos vigente es la que les aparece a ellos. Y les aparece el cierre. Cuando ya llegamos al cierre, ¿verdad? Cuando ya estamos aquí, les aparece la conclusión. Y aparece el envío y les aparecería la calificación. Pero como no tenemos, no nos aparece nada. Pero así es como lo verían ellos. No sé si más o menos responde la pregunta que había hecho. ¿Vio a la etapa? No recuerdo el nombre. Sí. Que quería ver cómo lo veían los estudiantes. Bueno, ellos sí ven las fases. Sí, gracias. Muchas gracias. Ellos sí habían visto las fases. Ellos sí ven las fases. Solo esta fase no, porque esta solo el docente participa. La fase de envío, ¿verdad? Nosotros no enviamos. Entonces nos aparece aquí, ¿verdad? Valoración. ¿Verdad? Si ya se valoró. Fase de calificación. Y la fase actual. Voy a cambiarlo. Voy a volver al rol normal y voy a volver a otra fase a ver qué sucede. ¿Qué pasa cuando estamos en esta fase? ¿Cómo lo verían ellos? Vamos a hacer este ejercicio solo como para curiosidad. A ver qué sucede. ¿Cómo lo ven ellos cada fase? ¿Ves? Entonces, si estamos configurando, dice, el taller está siendo configurado. Por favor, espere hasta que cambie a la siguiente fase. Y aquí aparece la descripción y las fechas de entrega. Ven que esto es muy importante. Voy a volver a mi rol normal. Cambiar al rol en fase de envío. Igual vamos a poner el rol de la siguiente. Y aquí entonces lo que les va a aparecer es como ese envío. Aparece la consigna del envío. Y envíos de ejemplo, si fuera el caso que hay, y el envío. Si nosotros lo enviamos, aquí aparecería nuestro envío. Pero cómo no, no nos aparece nada. Vamos a ir al rol normal. Vamos a la oración. Tengo otra pregunta. Liliana. Sí. Sí, es que me surge la duda en qué espacio es que yo tengo que subirles a ellos el trabajo del compañero. Yo lo tendría que hacer yo, no ellos. No, no, cada estudiante sube su trabajo. Cada estudiante sube su envío. Ah, ok, ok. Este es el periodo que ellos suben su trabajo. Nosotros solo decimos, si vamos a asignar manualmente, quién revisa a quién. O si va a ser aleatorio. Ok, muchas gracias. Mucho gusto. Entonces, aquí es donde aparece. Ay, no le puse vista de estudiante. Sí. 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 Si esta es la fase de valoración, entonces aparece el envío, las instrucciones de valoración generales. Envíos de ejemplo evaluar, si yo hubiera subido. Y envíos asignados para evaluar. Si es solo, si son 10 envíos, como ahora decía la compañera, aparecen los 10. Si son 2 o si es 1, aparecen aquí. Todo eso, todo eso, solo les aparece a ellos lo que ellos tienen que hacer. Y vamos a pasar a la otra fase. A ver, porque esa sí tengo curiosidad de que les aparece a ellos. Porque creo que en esta fase yo no he asignado. Ya en la de ellos. Entonces, me imagino que les va a hacer un comentario. En esta fase es donde nosotros calculamos. Bueno, ponemos nuestra nota. Porque tenemos que poner nuestra nota, leer el trabajo, poner nuestra nota. Y donde revisamos la de los demás. Y aquí es donde dice, ven, por favor, espera hasta que hayan realizado las evaluaciones y calculado las calificaciones. Y nosotros no tenemos que hacer nada como estudiantes en esta etapa. Bueno, cuando ya pasamos a la última parte, que fue como la que hicimos ahora, a ellos ya les aparece el cierre en esta fase. Aquí ya aparece la conclusión y aparece entonces eso. Y les aparecería también la calificación. Aquí les aparecería. Y también en el libro de calificaciones. Entonces, básicamente esto sería lo que nosotros tenemos que configurar todo el proceso desde el inicio hasta el final del taller. No sé si les queda alguna duda, si quisieran que realizáramos alguna otra fase o si ya les quedó un poquito más claro después de ver como la exploración. ¿Cómo nos fue? ¿Sí me escuchan? ¿O es que es silenciado? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario. Sí, sí. Quisiera hacer un comentario. Claro, claro, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Yo estaba muy, muy interesada en esta herramienta taller y habías intentado por mi cuenta explorar cómo se utilizaba, pero me da mucha vergüenza que tal vez cuando ya entramos a esa parte donde están todas las fases, siento como que ahí Muro no es tan amigable con el usuario porque yo no me había dado cuenta que esas flechitas en gris, uno les podía dar clic y ahí entraba uno a configurar más cosas. Entonces, claro, yo me quedaba en esa pantalla y yo decía, pero ¿cómo hago? ¿Qué hago aquí? No sabía qué hacer y hasta ahora que usted ya nos explicó, por ejemplo, lo de dar clic en esa bolita celeste para cambiar de fase en fase o dar clic en las flechitas esas punteadas grises, o sea, ahí es donde él te va llevando paso a paso por cada una de las etapas y yo me quedaba enclochada porque no sabía ese pequeño detalle. Sí, sí, es cierto. Yo siempre he creído que los que hacen Muro deberían ser más amigables con el docente y poner audios, así como instrucciones. Ahora, bueno, nada les cuesta poner a ellos un audio como en la parte de edición y decirle al docente qué es lo que tiene que hacer porque no es tan amigable, como vos decís, no es tan amigable adivinar qué es. Sí, así que por eso, en ese sentido, muchísimas gracias. Me quedó clarísimo y ahora ya me siento muchísimo más preparada para poder utilizar esta herramienta que realmente me sería súper útil en mi curso. Muchas gracias. A usted las gracias, con mucho gusto. Les acabo de enviar un enlace, creo que no sé si es el correcto. Voy a enviárselos otra vez para si me hacen el favor de llenarlo para evaluar el taller. En realidad lo que a nosotros nos interesa es, bueno, si les parece que la herramienta es útil, lo que nosotros hemos estado haciendo durante estos meses y esperamos seguir haciéndolo durante todo el semestre, es una serie de talleres cortitos que sean aplicables a los cursos y que nos permita diversificar un poco las propuestas y que ojalá ustedes se atrevan a probarlos. El otro año me encantaría, bueno, el otro semestre me encantaría saber cómo les ha ido, cómo les fue. Si ustedes de verdad nos pueden llamar, contar, mandarnos un correo, les agradecemos un montón porque eso nos sirve a nosotros para poder valorar también estas buenas prácticas que se hacen de los entornos virtuales y que este montón de herramientas que tiene, a veces uno las ve y dice, uy, pero ¿qué es este montón de cosas? Pero si uno las empieza a usar, ya es una posibilidad más que tenemos para nuestros cursos. Violeta, adelante, muchas gracias. Sí, disculpe. No, es en relación a la evaluación del taller. Es que las dos links que nos envió nos saca de Zoom porque se crearon como links externos. Entonces, no como las otras veces que uno lo puede ir llenando y seguir escuchando. Por eso no, si lo lleno, me salgo. ¿Se puede copiar y pegar después en otro navegador? Sí, tal vez lo puedan llenar después, no hay problema. Ok, gracias. También por ahí les agradezco muchísimo más bien por ayudarnos con eso porque eso nos ayuda a nosotros como equipo a mejorar las propuestas y también si alguno de ustedes tiene alguna cosa o algún tema en particular que quisiera que abordemos, les agradezco montones. Nos escriba a protea.educacion.com y nosotros con muchísimo gusto. De verdad que lo que tratamos de hacer es cosas que les sean útiles, que les sean aplicables y que ojalá puedan traer esas oportunidades, ampliar las oportunidades para aplicar en los cursos virtuales que sabemos que a veces terminan siempre con las mismas herramientas y también para el docente y para el estudiante es un poquito cansado. Entonces, muchísimas gracias por su participación, por su interés y por todos sus comentarios. Muchísimas gracias. Muy amables. Que tenga lindo día. Muchas gracias. 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 Buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Una consulta. Es que te lo puse en el chat. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Es que entré un poco tarde porque el vínculo que estaba en el correo de UCF no estaba funcionando. Entonces me costó encontrar el vínculo. El vínculo de eso. Mi nombre es Eisel Castro. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Y la estaremos gualizando. Claro. Con todo gusto. Hasta luego. Hasta luego. Espero que estaba, amor. Hasta luego. Hasta luego.